¿Qué es lo que tengo que decir? Si solo se está riendo. Yo creo que tengo que quitar esto para que podáis empezar a entender mínimamente qué es lo que tengo que decir. Si tengo la boca tapada no me oyes, ¿verdad que no? Ese es un gran problema. Por muchas cosas que yo tenga que decirte, por muchas cosas que yo tenga que comunicar, por mucho ánimo que yo tenga que transmitirte, mientras yo tenga la boca tapada no puedo decirte nada. El mundo de hoy está más acostumbrado a hablar que a escuchar y ese es el gravísimo problema, que hacemos preguntas pero no esperamos a la respuesta. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y por qué Dios hoy en día? Me lo hace mucho. No habla, pero es que abrimos la Biblia. Porque mientras no hablas la Biblia, a Dios lo tienes exactamente así. Con la boca tapada no puedo responder. Abre y abre y escucharás. Abre y abre y escucharás. Abre y abre y escucharás.